¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Agradezco su presencia. Quiero agradecer también su compromiso, su disposición para poder tomar este curso tan importante sobre perspectiva de género en nuestra universidad. Agradezco al Centro de Estudios Interdisciplinarios y de Investigaciones en Género. También agradezco a la UABIG, a nuestra Unidad de Atención contra la Violencia en Género, que podamos contar con estos espacios tan importantes que nos permitan visibilizar las necesidades, los conocimientos que necesitamos hoy en día como docentes sobre perspectiva de género, sobre feminismos, sobre diferentes estrategias, disidencias sexuales, en fin, temas muy importantes que hoy en día, bueno, pues no hemos aprendido lo suficiente posiblemente. Y más que aprender, yo creo que se requieren cambios de fondo, cambios estructurales, desnormalizar muchas acciones, muchas actividades que llevamos día a día y cambiar nuestras actitudes, cambiar la forma en la que estamos viendo las cosas en todos los sentidos. Así que, pues, este es un proceso, es un cambio paulatino, se llevará su tiempo, pero todo empieza así, justamente con la disposición, con el compromiso, con las ganas de dar este paso, de dar el siguiente paso también que tiene que ver justamente con generar cambios positivos en nuestra universidad. Y que, bueno, pues que sea para bien, que tengan mucho éxito, que esta jornada de trabajo que hoy inicia termine cubriendo sus expectativas y que finalmente vayamos avanzando en este transitar hacia la perspectiva de género y la igualdad en todos los sentidos. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todas y a todos y estamos pendientes.